Pásame a shot para poder olvidar Por tu amor me hago en un mal Tú, no puedo vivir si ya estás tú Tengo que ser feliz si ya estás tú La verdad no te perdida ya mi vida no es la misma Tú, no puedo vivir si ya estás tú Tengo que ser feliz si ya estás tú La verdad no te perdida ya mi vida es la reina Tú te arreglar el mar no tiene final Todo lo que tengo es para ti Mi corazón llora a amar por ti Exhala tu piel como no puedes ver Que yo no puedo estar sin tu querer Llámame mujer Tengo que ser feliz si ya estás tú Por tu veneno sigo en ese bar Tú, no puedo vivir si ya estás tú No puedo ser feliz si ya estás tú La verdad no te perdida ya mi vida no es la misma Tú, no puedo vivir si ya estás tú No puedo vivir si ya estás tú Lamentar tu despedida ya mi vida es la misma No te arreglar el mar no tiene final Todo lo que tengo es para ti Mi corazón llora a un par por ti Exhala tu piel como no puedes ver Que yo no puedo estar sin tu querer ¡Es tan bueno! También sí que te arrancó No puede ser No puede ser ¡Gracias! ¡Gracias!